Y el Instituto Peruano del Deporte premió a los deportistas y entrenadores que lograron medallas en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, así como los deportistas nacionales que también tuvieron logros importantes en los meses de octubre y noviembre. Así vamos a ver en esta nota pues a Alexandra Grande, a Yulisa Díez Canseco y también a un homenajeado que estuvo presente en esta ceremonia, el doctor Jorge Alonso. En las instalaciones del Salón de las Américas en el Estadio Nacional, el Instituto Peruano del Deporte realizó la premiación a los deportistas y entrenadores que lograron medallas en los decimosextos Juegos Panamericanos de Guadalajara, así como el reconocimiento a los atletas que obtuvieron triunfos en los meses de octubre y noviembre del 2011. No solo al atleta, sino también el reconocimiento a los entrenadores que lo hacen posible, que hayan cada vez más atletas y mejores atletas. Es una motivación que viene ya hace un par de años y es un reconocimiento por el sacrificio que tienen los atletas y ha sido una muy buena iniciativa. Los más ovacionados de la ceremonia fueron los deportistas que obtuvieron medallas en los Juegos Panamericanos, quienes recibieron premios económicos ante los aplausos y orgullo de los familiares y amigos que se hicieron presentes a dicha ceremonia. Alexandra Grande, medalla de plata en karate, mostró su felicidad por el reconocimiento y nos contó lo que se le viene en el 2012. Emocionadísima, emocionadísima, pero bueno, un poquito de rencor, como he estado diciendo, por las medallas de oro que me robaron, pero ya yo he pasado la página, así que solamente me queda seguir entrenando, mentalizándome para el otro objetivo, que son los Juegos Panamericanos, no están en mi mente todavía. Yo tengo un Panamericano, tengo que dar primer puesto para ir al Mundial, que es el Mundial, no recuerdo dónde es el sitio, pero es en noviembre, octubre. Y yo desde ahora estoy un poco como que en descanso. De igual forma, Yulisa Díez Canseco, medalla de plata en taekwondo en la categoría menos 49 kilogramos. La bella taekwondo espera estar presente ahora en los Juegos Olímpicos. Bueno, es seguir entrenando, tengo que esperar que me den la respuesta para ver si voy a poder asistir a los Juegos Olímpicos y bueno, concentrarme con la meta ahí puesta de que sí voy a ir y seguir entrenando. Viajaré a España a continuar con la preparación y en eso voy a estar. También se hizo un homenaje al doctor Jorge Alba por sus 45 años de trayectoria en las selecciones peruanas y en el Club de sus Amores Universitario de Deportes. Finalmente, Pancho Bosa, jefe del IPD, hizo una evaluación de su gestión hasta el momento. Asimismo dio a conocer el plan de trabajo para el próximo año. Estamos ya como gestión terminando el plan estratégico 2012-2015. Se va a presentar la próxima semana a PCM, al Consejo de Ministros, para que den su opinión. Y Dios mediante en el corto plazo tenemos los Juegos Olímpicos, la preparación a los Juegos Olímpicos 2012 y en paralelo comenzar la preparación de la masa deportiva con vías a los bolivarianos del 2013, donde va a ser nuestro primer reto como gestión de lograr mayor cantidad de medallas y lograr que sea una delegación que vaya muy bien preparada, se consigan los escenarios deportivos para el desarrollo del deporte tanto en Trujillo, Chiclayo y en Lima.